Buenas tardes a todos ustedes. Permítanme darles una cálida bienvenida a esta premiada y bella biblioteca del campus Guadalajara, no menos bella. El día de hoy lo que nos convoca es nada menos y nada más que la presentación de dos libros electrónicos que surgen de aquí del campus, lo cual obviamente nos enorgullece en sobremanera. La Editorial Digital, como una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, busca divulgar el conocimiento y la experiencia didáctica de sus profesores a través del uso innovador de las tecnologías. Agradezco la presencia de los autores. A continuación voy a nombrarlos para después cederles la palabra a ellos y que nos hagan de primera mano la presentación de sus libros. Empiezo con el libro de Introducción a las Tecnologías de la Información, volumen 1. Sus autores son Jesús Sebastián García Álvarez, que tiene con nosotros ya 20 años como profesor. tiene una licenciatura de biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Sosfimilco. También tiene las maestrías en Educación, Procesos Cognitivos y la Ingeniería en Calidad y Productividad, ambas por la Universidad Victoria del Tec de Monterrey. Aplausos Teri Aida Lozano Guzmán es ingeniera biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Sosfimilco. Tiene la maestría en Administración de Tecnologías e Información por la Universidad Virtual del Tec de Monterrey. Verónica de mi par, la ciencia es egresada de la carrera de Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación de la Universidad de Lasalle tiene una maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey María Guadalupe Íñiguez Navarro es egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente tiene una maestría en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para el libro de Liderazgo Emprendedor los autores son Leticia Cañedo Santiago maestra en Ingeniería para la Calidad y la Productividad con mención honorífica tiene ya más de casi dos décadas como 15 años digamos para no quedar mal dando un placer con nosotros me brinqué los demás pero ahorita se los contigo con mucho y el co-autor es Ignacio Hernández Medina quien tiene una maestría en Ingeniería por la calidad y productividad también es y está usando actualmente otra maestría y tiene con nosotros también 15 años todos ellos vuelvo a decirlo cuentan con una experiencia tanto en obviamente en la educación como en la empresa de electrónica de susurramiento y de ventas también entonces creo que pasamos al platillo principal y cero la palabra a los autores me gustaría iniciáramos con el libro Introducción a las Tecnologías de la Información volumen bien, les platico del libro de Introducción a las Tecnologías de la Información este es un libro que está pensado como un libro introductorio para todos aquellos que van empezando apenas en el conocimiento de lo que es los sistemas de información o computación y también puede considerarse como un libro de nivel básico este libro surge de la necesidad de la coordinación que está en mi cargo de la preparatoria de tener un libro en el cual basarnos y que cubriera la mayoría de las materias que vemos que son las de Introducción a las Tecnologías de Información Desarrollo de la Aplicación Multimedia y Programación Básica aunado a esto uno de sus elementos que lo hacen más rico en sí es que tiene un capítulo perdón, extraordinario de programación básica lo cual nos permite también ofrecerlo para la materia de Introducción a la Computación en la mayoría de las carreras profesionales de aquí del campus Guadalajara creo yo de la mayoría exceptuando las de Ingeniería y el área de Salud ¿Cuáles son los temas que vemos en este libro? son la parte de lo que es el contexto de un sistema de información enseguida de todo lo que son las definiciones hardware, software lo que compone el sistema de información y va mezclando un poco la parte teórica y la parte práctica para después abordar lo que son el software el software para el procesador de palabras que básicamente es es enfocado en Word tiene muchísimos ejercicios lo cual lo hace rico después de esto vemos lo que es el material de la hoja electrónica de cálculo el 100 vemos también lo que son el software de presentaciones que básicamente lo conocemos como PowerPoint pero no se enfoca solamente en PowerPoint sino todos aquellos programas que nos permiten hacer presentaciones de calidad y vemos lo que es toda la teoría sobre redes y comunicaciones algo que todo el mundo usamos pero muy pocos conocemos cuál es el sustento de las redes de información tanto en una red empresarial como en una red mundial como es Internet después de esto nos enfocamos en lo que es un sistema las tecnologías de la información es decir como usuarios de todas estas redes sociales que surgieron a partir del 2002 y finalmente pues el capítulo que les comentaba que es programación toda la parte básica de programación cómo entrarle a la programación sin que esto cause un estrés inmediato que es lo que normalmente pasa con nuestros alumnos el libro está enfocado para que pueda venir poco a poco se pasó a la cara a mí lo que me gusta mucho de este libro es la forma en que podemos compartir los conocimientos a los alumnos de forma interactiva de cómo los alumnos van a poder saber a través del libro tenemos un mapa conceptual con el que muestra el contenido completo de este libro y podemos ver ahí todos todos los capítulos de contenido como ya escucharon el libro se hizo tan extenso que fue dividido en dos volúmenes aquí podemos identificar los que pertenecen a un primer volumen y los que pertenecen al primer volumen al seleccionar aquí un capítulo podemos introducirnos a él y llegamos y encontramos otro mapa conceptual muy gráfico que nos muestra pues todos los temas también de forma gráfica podemos seleccionar a qué tema queremos llegar y ya navegando en el capítulo vamos encontrando también palabras resaltadas estas palabras resaltadas son palabras claves de los temas y si damos un click sobre ellos también nos puede llevar a algo sano donde podemos profundizar un poco más en esos conceptos que quizás estamos apenas aprendiendo también si no quiero yo trabajar de esa manera o apenas estoy acostumbrándome a trabajar de esa manera puedo encontrar un dice lineal al final de cada capítulo donde puedo yo seleccionar el tema su tema y con un click llegar a él también esto a mí me gusta mucho porque los alumnos tienen la posibilidad de practicar lo que están al final de cada ejercicio el hijo que les va a proporcionar una retroalimentación y aquí los chicos ya se dan cuenta de si están aprendiendo si no le tienen a la primera bueno pueden repetir el video las veces que sea necesario además de estar visualizando que es bien hay explicaciones teóricas cada vez que el alumno va dando un click y pues bueno es otra manera porque ahorita también buscamos que los muchachos sean autoridad que no nada más esperen a lo que el profesor les enseñó de esta manera que los mismos podamos organizar hasta el nivel que ellos se pasamos a la brasa gracias después de la parte técnica que mis compañeras hicieron a favor de presentarles a mí me gustaría decirles lo que se están preguntando y cómo lo hicieron porque en realidad hacer un libro ebook como que es la novedad como que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados pues básicamente nuestro proceso fue primero una convocatoria de sistema en donde nos invitaban a los que quisiéramos ser autores que entráramos a un curso de capacitación y que después de alguna manera si pasamos por ciertos metros empezara a desarrollarlo nosotros pasamos por ese proceso y empezamos a trabajar ¿qué les quiero decir? pues básicamente nos ayudó mucho uno que fuéramos ya expertos en el tema que podemos escribir y otro que ya habíamos sido parte de un comité editorial nosotros publicamos un boletín electrónico durante tres semestres más haber publicado otro libro de papel ya teníamos algo de experiencia cómo se escriben libros entonces nos animamos y bueno pues básicamente déjenme decirles que para hacer cualquier libro incluso en forma electrónica lo que tienes que tener es mucha disciplina de alguna manera organizar tu tiempo porque además de dar clase calificar hacer todas las actividades cotidianas todavía te tienes que dedicar además ocho horas a escribir a dormir lo menos posible y este formamos un cronograma de actividades tanto para cumplir con lo que pide la editorial como con nuestras propias exigencias y además tener el tiempo de retroalimentarnos y hacer revisiones continuas de alguna manera esa es la parte de la editorial de la construcción del libro más toda la revisión electrónica y la parte de programación que se le dio allá en la editorial actual déjenme decirles que es un trabajo muy bonito te da muchas satisfacciones aunque si es muy arduo el tener que trabajar bajo presión para poder generar el producto activo también pensamos que si le entrábamos al proyecto porque en realidad viendo como son nuestros alumnos de la generación milenium que es la que ahorita está con nosotros tanto a nivel preparatorio como en la universidad ellos tienen un perfil diferente a como nosotros aprendimos a como nosotros estábamos estudiando ellos por ejemplo les encanta leer de manera electrónica cualquier fuente que tengan quieren las cosas rápido quieren las cosas sin tener que procesar demasiado y de alguna manera el que tengan un libro en papel enfrente a veces no les da mucha motivación entonces pensamos cuando vamos a hacer un producto pues para que vean yo soy profesor y a mi me encanta que mis alumnos vean y que tengan una fuente de información confiable entonces por eso nos decidimos también para proporcionarles esa herramienta a nuestros alumnos las ventajas que tiene hacer un ebook en caso no de tecnologías y informaciones se las voy a listar aquí primero vamos a uniformizar la información que tengan todos de tal manera que si están ellos leyendo en diferentes fuentes electrónicas algunas de dudosa procedencia al menos con el libro nos vamos a asegurar que tengan un nivel adecuado de información y además uniforme además como ya le mencionan mis compañeras el libro es a la vez fuerte consulta y cuaderno de trabajo de tal manera que vienen integrados en el mismo producto los ejercicios de tal manera que acabas de leer un tema y inmediatamente te vas a hacer ejercicios tanto para ejercitarte como para autoevaluarte además bueno un libro electrónico no pesa los alumnos luego se quejan de que en ciencia les damos ladrillos que tienen un peso considerable en un libro electrónico ya les vamos a quitar ese pretexto para no traerlo no ocupa lugar el costo es relativamente bajo no gasta papel tampoco y además es una herramienta moderna de información quiero también un placer un poquito que tiene esta excepción porque está mucho el trabajo colegiado a mi me invitaron a este equipo precisamente para complementar porque bien está en la parte de preparatoria y de la cáncer gestional pero la materia para lo que hicimos este es la misma los alumnos que ingresan al teléfono tecnológico de Núterrey a través de la preparatoria llevan la materia de introducción a las tecnologías de información pero los alumnos que llegan directo a profesional llevan la materia de introducción a la institución son equipos entonces estamos unificando criterios unificando contenidos asegurándonos que los muchachos lleguen por la prueba o lleguen por favor que el funcionamiento de los que era para continuar con los siguientes momentos pasamos ahora a la presentación del libro liderazgo emprendedor formación para el éxito y le exceden entonces a la cara Morales bien, buenas tardes pues bueno en mi caso en nuestro caso el profesor Ignacio yo elaboramos el libro de liderazgo emprendedor formación para el éxito la idea de hacerlo surgió en primera instancia porque el esfuerzo nos invitó a revisarlo y además porque nosotros vimos la necesidad de hacer el libro que se adecuara entonces de ahí surgió uno poner todos los temas dentro de un libro y además el hecho de hacerlo más didáctico que fuera experiencias de emprendedores en este caso hicimos entrevistas hicimos varios videos con jóvenes emprendedores en el caso de ADEC Estudio y Morsio Mecanis también le solicitamos su tiempo y tal vez la colaboración a Isaac Lucatello director de Ejeción de Entendimiento gracias Isaac y igual a maestro Ignacio Don Puglitz a maestro Don Cooper que nos ayudaron en sus conocimientos y pusieron un poquito de ellos en cada uno de los temas que ellos son especialistas el doctor Carlos Tello nos ayudó con la parte de la propiedad intelectual entonces el libro quedó conformado con estos videos y además con la rica y vasta experiencia de emprendedores aquí en Jalisco en el caso de Pastelería Marisa con Marisa Lazo y con Cervecería Minerva los cuales esos videos nos fueron prestados y cedidos para que pudiéramos usarlos por el Centro Internacional de Casos y además viene también con el caso del libro de los compañeros que hay ejercicios que les ayudan a los alumnos a ver qué tanto aprendieron otro concepto que fue un poquito más allá de lo que es el Tecnológico Monterrey es el hecho de que trabajamos para que el libro sirva para cualquier persona que quiera emprender un negocio que en ese libro tenga las herramientas necesarias para poder echar la andar es decir que pueda tener ligas en internet de lugares en donde les digan cómo es la mejor forma de visitarse en la hacienda cómo cumplir todos los requerimientos que tienen al gobierno para que pueda sacar adelante su empresa y en este caso bueno también trabajamos con otras que nos ayudaban a los alumnos en la parte de los alumnos que también siempre es un gran problema el hecho de llevar a los números todo lo que tiene que ver con empresas y bueno ahora les voy a dar una persona para que digan el contenido de cada uno de los alumnos buenas tardes muchas gracias por acompañarnos el capítulo perdón el libro consta de 8 capítulos algunos de ellos son capítulos que no se encuentran en un otro libro de negocios de emprendimiento como es tenemos un capítulo dedicado observatorio el observatorio el observatorio estratégico de la tecnología en el cual se abordan los temas relacionados con megatendencias y esto permite desarrollar una idea de negocio que sea innovadora y que en un momento dado generar un océano azul no imitar a otras empresas o otros negocios y ser parte de lo que es el océano azul donde todos son figuras y hay que generar ideas innovadoras y que tengan larga vida de mínimo 10 años en los de la tendencia este tema de la tendencia pues no se ve en ningún otro libro tenemos otro capítulo en el cual el capítulo 4 que es el desarrollo y evaluación de oportunidades de negocios ahí es muy importante reforzar que hagan análisis de su competencia para que pues en un momento dado busquen la diferenciación y en esta parte de la diferenciación pues lo hemos estado aplicando a un proceso que vamos a abrir es el diseño de la experiencia significativa que las personas que son nuestros clientes tengan una emotividad a tal grado por el servicio que recibieron que desean venir regresar y platicar las amistades seres queridos que sigan yendo a ese negocio que se creó con este diseño de la experiencia para hacerlo más competitivo otra parte capítulo 5 incluimos y le hacemos mucho énfasis a la oferta de costos y punto de equilibrio pues para que definitivamente al abrir un negocio debe ser rentable que a la vuelta de uno o tres años no lo vayan a estar cerrando y por último en el capítulo 8 tenemos ya compilamos todo lo aprendido desarrollado en los previos siete capítulos para realizar lo que es su resumen ejecutivo y el plan de negocio y todo ello pues reforzado de alguna manera con la experiencia que hemos tenido dando clases aquí y dándole mentoría a algunas empresas y pues coacheando estudiantes que han logrado tener buenos proyectos en los concursos del periodo de hoy y han sido ganadores pues ahora les doy la palabra bueno ya para finalizar pues nada más decirles que el hecho de terminar este libro fue muy satisfactorio lo unimos junto con el terminar también la segunda maestría en innovación y desarrollo de empresas y que estas dos cosas nos han dado creemos ambos autores una mayor fortaleza de nuestros alumnos el alumno es muy crítico no somos los alumnos de antes de manera que estrenábamos a los profesores y ahora si me dicen si me estás dando una clase de negocios pues seguramente tú debes saber cómo se hace un negocio o tú debes detener tu propio negocio y es una gran presencia que hemos tenido en este último el hecho de haber iniciado un negocio y de poder hablarles a los alumnos con las lunas o con todo aquí de que yo sé cómo se hizo y eso nos ha dado una gran felicidad ante ellos y eso es muy satisfactorio y agradecemos a todos su presencia en este evento y ojalá a todos que se quiera animar a hacer este negocio y que con todo nuestro nombre y que ya era muy conocido muchas gracias muchas gracias a todos los autores tenemos reservado un espacio para sus preguntas así que adelante quizá la primera sería si ya está disponible y dónde se puede conseguir los pueden conseguir si pueden ver el anuncio que está aquí a su izquierda en la parte de abajo de ese www.ebookstore.com ahí pueden comprarlo viene el listado de todos los libros electrónicos que son del hombre 80 y del campo de Guadalajara somos dos y lo pueden conseguir y en el caso de nuestro libro está disponible el volumen 1 el volumen 2 está en unos días de ser liberado y está disponible en la misma en la misma parte y si ya lo probamos con alumno tiene alrededor de 20 días que nos liberaron el volumen 1 entonces el volumen este que está por salir lo vamos a probar a partir de enero a partir de enero y ya completo en el programa de tecnologías de información la provincia más para agregar lo que dice Edil nos mencionaron en la editorial que en el caso del libro de tecnologías de información va a ser el primero además que va a ir a formato tablet ahorita está disponible para formato de computadora normal y el nuestro va a salir ya formato tablet en la siguiente edición en el volumen 1 porque en la versión 1.1 son 150 pesos cada uno en el caso de liderazgo un vendedor el precio es demasiado en el caso de un vendedor el precio es demasiado en un poco tiempo también nos prometieron que van a poder seleccionar y comprar por tapíbulos de este mandamiento ahorita sí son por volúmenes pero también vamos a tener reforzos ¿cuáles fueron los retos más difíciles que tuvieron que hacer para que salieran sus límites en el caso fue el tiempo nosotros nos autorizaron la convocatoria del 2011 junio del 2011 que fue la segunda convocatoria lo empezamos en el mes de agosto lo terminamos en el mes de enero pero tuvimos relaciones y pues la verdad fue un trabajo milagro porque nos tenían entregas y entrega pero la verdad es que estamos juntos y juntos lo estuvimos aunque parezca comercial que soy ingeniero hice mi gráfica de Gant de todas las entregas y estuvimos yo me encargaba mucho de la logística del seguimiento de lo que teníamos que avanzar y afortunadamente no nos peleamos mucho por andar tan estresados y si fuimos cumpliendo nuestros tiempos de entrega lo que si nos estresó mucho fue cuando nosotros ya habíamos entregado todo nos dejaron así en el limbo alrededor de 5 semanas y ahí si insistíamos insistíamos dame el reto dame el reto que sigue que sigue y hasta que finalmente nos alzaron con el 15 días antes de empezar la historia lo logramos en este caso ¿qué tal? buenas tardes llevamos muchos años de conocerlos y creo que eso fue algo que o tuviera obstáculos y eso también será gracias yo tengo una pregunta ah perdón nada más quería comentar que otro obstáculo fue que nos emocionamos mucho escribiendo y por eso salieron dos volúmenes empezamos a entregar y entregar y entregar materia y de repente fue demasiado es como si hubiéramos escrito quizá por ahí va un poco mi pregunta la conceptualización de un libro electrónico es diferente a una de uno digamos en papel ¿cuáles son las implicaciones digamos un tanto mentales ¿cuáles son los mapas mentales que nos debemos hacer para escribir un libro electrónico? ya me dieron el micrófono y no sé por qué yo creo que es igual básicamente lo que tienes que hacer es pensar en el producto el contenido que va a llevar de acuerdo al público o a quien va a estar dirigido y bueno como dije hace rato el que realmente domines el tema para que pueda saber de qué estás hablando y de todas maneras tener una gran capacidad como dices de procesos mentales de análisis síntesis y evaluación como para saber exactamente qué es lo que estás haciendo cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo y eso hace que vayas pasando los filtros que te van poniendo porque un editorial pues no va a trabajar así nada más porque si con la primera entrega que des sino vas por una serie de pruebas y de filtros y ya cuando estás aceptado es porque eres capaz de hacer un buen producto hay una pregunta ahí se mira muchísimas gracias creo que acabo de presenciar no sólo dos productos que van a cambiar la manera en que nuestros alumnos van a trabajar como ya lo dijeron muy bien los autores son además dos obras que van a caer como perlas en esta nueva forma de pensar que tienen nuestros alumnos esta nueva forma de trabajar lo que veo también es que estas dos obras están poniendo la vara muy alta para todos aquellos que queramos aventarnos hacer un libro electrónico la primera asesoría nuestra es gratis ya lo ya lo escuchamos no nos resta más que agradecerle su presencia a la presentación de estas dos magníficas obras y en nombre de todos los autores quiero invitarlos a que se interesen más por los libros electrónicos sobre todo por los de ellos muchísimas gracias y muy buenas tardes lo siento aquí no hay firma de libros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias